Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y en las noches y en las tardes, por las que bajes solitaria, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y cuando leas un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí.